Te quiero Un momento pa' mirarte a los ojos Un momento pa' estar solo Un momento pa' apreciar este tiempo Un momento pa' decirte te quiero Un momento pa' mirarte a los ojos Un momento pa' estar solo Un momento pa' apreciar este tiempo Un momento pa' decirte te quiero No necesito mucho tiempo Dame un segundo a pensar en lo que siento Veo el viento acariciando en tu cabello Como que vuelca mi sentimiento Estando contigo no siento el tiempo Cuando no estoy contigo Siento que no estoy vivo Sin ti estoy perdido Mírame a los ojos y entiendes lo que digo Si cuando te tengo cerca Me haces estremecer Se me eriza hasta la piel Un momento pa' mirarte a los ojos Un momento pa' estar solo Un momento pa' apreciar este tiempo Un momento pa' decirte te quiero Un momento pa' mirarte a los ojos Un momento para estar solo, un momento pa' apreciar este tiempo Un momento pa' decirte te quiero Que privilegio, escuchar de tu lado es un yo te quiero Te has entregado a mi certero, espíritu alma que soy sincero Recuerdo el día en aquel templo, hicimos un pacto con el Dios eterno De amarnos, cuidarnos, cuesta lo que cueste no fallarnos Un momento pa' mirarte a los ojos, un momento pa' estar solo Un momento pa' apreciar este tiempo, un momento pa' decirte te quiero Un momento pa' mirarte a los ojos, un momento pa' estar solo Un momento pa' irte a los ojos, un momento pa' decirte te quiero Te quiero Te quiero This is J-O-N-N-L Yeah Johnny Mi primeros pasos Lubeck Y su máquina del tiempo Science Music Y esperen pronto Mi manera de caminar Mi manera de caminar Mi manera de caminar Oh, 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 oh Te quiero Quiero